Música 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 Y pues Hola Gente de Youtube Aquí estoy장이英amer Emmm En otro video de Este va a ser el primer Video de mi canal Pero de otra manera escucha Primer video de promoción Así que primero empiezo con mi cliente Gaby Shadow Que a él le voy a hacer las miniaturas Yo personalmente le he ofrecido Y él me dijo que sí, contactamos por Skype Y todo bien, nos conocíamos desde antes Mucho antes Pero bueno, acá les voy a hacer una promoción Y bueno, empecemos Primero Vamos a empezar del último para el primero Vamos a hacer que a él Tiene 215 suscriptores 2622 reproducciones Antigüedad El 13 del 04 del 2014 Descripción de este canal habrá gameplay de Minecraft Y mucho más Espero que lo pasen bien Que disfruten y que les saque una pequeña sonrisa Haceremos una familia de Pikachus Rinculo ahí, le tienen Facebook y Twitter Pero quiero seguir Ahora, debate A ver el debate A ver Hay bastantes comentarios 15 Espero que sean positivos Porque no los voy a leer todos Se me alarga mucho más el video En canales destacados Los videos Eric Gamer, Pwp Gamer, Skyward y Minecraft Y Sheth Art Lista de reproducción Directos con amigos o solo Bueno, eso Y videos Tiene Calite Calite El banner está muy bueno La foto de person también Bueno gente Espero que les haya gustado el video Voy a activarlo más rápido Porque tengo que ir Ya Subo este video y listo Bueno Lo estoy subiendo el día domingo Lo estoy grabando el día domingo Espero que les guste Bye bye Sígueme en Facebook Y Twitter Nos vemos Chau chau